Entérate de lo que está ocurriendo en Manzanillo, aquí y ahora. Les queremos agradecer a todos los socios de Redondeo para que estos centavitos que dejen se obtengan para apoyar a esta institución, en este caso a los enfermos de cáncer. ¿Cuánto se les está entregando? Se acumuló la cantidad por dos meses, agosto y septiembre de 29 mil 741 pesos. Muy bueno, nos sirve para ayudar a los enfermos con viáticos y medicamentos. ¿Cuánto tiempo tiene la asociación ya trabajando y cuánta gente conforma a esa asociación? Bueno, estamos ahorita 8 actualmente, como aparte voluntarios, somos como 15 en total y tenemos aquí la nueva mesa directiva, tenemos año y medio.